Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja, que en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida abriendo una herida en mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Más ya no imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Que tanto lloro Más ya no imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor Más ya no imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor Más ya no imploro Más ja no vicinity Más ya no imploro Engrato amor Gracias por ver el video.